Te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.962 de hoy, 8 de julio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 4-0-0-6. Repito, el número ganador es el 40-0-6. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.